Campeones, bienvenidos a este nuevo video, gracias a todos, ya seguimos creciendo y hoy quiero compartirles la tercera parte, como si así escuchan la tercera parte de lo nuevo que estoy haciendo en Rollercoin. Voy a decirles una pregunta, a responder una pregunta que les hice a un video en la parte 2, si no lo han visto, en la parte de arriba les voy a dejar el video. Quiero mostrarles mi poder y la idea de seguir subiendo bonus power con menos dinero y además tengo aquí algo para comprar. Así que quédense hasta el final del video y empecemos porque esto se puso muy sabroso. Ok campeones, les quiero mostrar el video, la parte en la cual yo les preguntaba y la pregunta que vamos a resolver es la siguiente. Vamos a buscar campeones, lo que les digo por favor, si alguien sabe, si alguien sabe como buscar el minero mucho más rápido de lo que yo le estoy haciendo aquí a vista, por favor, a este si lo tengo, por favor, déjenlo en los comentarios para hacer un próximo video si tal vez alguien lo sabe. Listo, entonces campeones, hoy vamos a ver en este video como vamos a tener eso más rápido con el fin de optimizar nuestra búsqueda y nuestra estrategia para seguirle sacando el jugo a Rollercoin de la mejor manera. Pero antes quiero compartirles con ustedes que ya tengo en Season Token tengo más de 6 mil porque he estado comprando y vendiendo, comprando y vendiendo y les he publicado a ustedes en el canal de Telegram para que consiguieran unos mineros muchísimos más baratos. Así que pueden estar pendientes ahí en el canal de Telegram aquí, si ustedes pueden ver, he venido vendiendo, vendí muchos chupacabras a buen precio, vendí unos Happy Hester, vendí chupacabras, vendí un Scarbey, chupacabras, los he venido vendiendo a buen precio y he venido aplicando mi estrategia que se las he explicado en todos los videos. Ok, entonces continuemos, vamos aquí, vamos a ir a comprar ya que en la Season Store aquí nos dice que si tenemos 5 mil que yo ya los llegué, puedo comprar, puedo comprar este minero que me da 140 mil. Pronto vamos por el de 250 mil, así que quiero que miren esto, vamos a repasar de nuevo que poder de minado tengo. Actualmente 72.42 tengo en Bonus al iniciar el video. Vamos a abrir una nueva nota, entonces al iniciar el video en Bonus, Bonus Power, vamos a hacerlo un poquito más grande, mi Bonus Power al iniciar el video es 72.42, ¿cierto? Y para un total de, ok, copiar, este es el total de poder, Total Power, la idea para que ustedes miren cómo es que lo vamos a hacer. Ok, vamos a empezar y vámonos a ir a la Season Store para comprar con los RST, recuerden que esta es la nueva, nuevo token con el cual podemos comprar mineros especiales. Vamos a comprar este de 140 mil, vamos a darle en comprar, comprar, vamos campeones, vamos por esta, muy bien, excelente, vamos muy bien campeones. Nos vamos a dirigir de nuevo acá y vamos a ver si subió el Bonus Power, no, parece que ese minero, ese pinche minero no tenía 72.42, sigo manteniendo mi mismo Bonus Power, así que solo nos va a sumar poder y lo vamos a acomodar acá. Y vamos a subir, vamos a subir, claro que sí, sí señores, vamos a subir a 2.7, jejeje. Este es el nuevo poder de minado, campeones, recuerden, este poder yo no lo tuve de la noche a la mañana, no fue que hoy, sí, hoy. Si ustedes pueden ver, llevo más de 2 años en RollerCoin, 2, más de 2 años antes del video. Y aquí, minero RST. Y ahora sí, vamos con la estrategia que nos interesa y la cual estamos aquí para comprar ese video. Como ven, ya tengo varios RollerToken y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí en la parte de arriba donde dice Storage, pero primero abramos otra pestaña, ok, abramos una nueva pestaña, clic derecho, abrir en una pestaña nueva, ok. Vamos aquí, recuerden, vamos a Storage, vamos a Inventory. Y en Inventory nos va a mostrar qué tenemos nosotros, partes, mineros y rack. Esto es lo que tenemos, por decirlo así, disponible. Ahora nos vamos a Colección, esta es la parte importante, Colección. Paso 1, Storage, paso 2, Colección. Paso 3, recuerden, esto tienen dos, una que es el Merge, Merge son los mineros que han sido como actualizados con diferentes partes para dar mejor poder. Y vamos aquí donde dice Basic. La idea es tener todos los Basic y luego sí pasar a todos los Merge. Ahora, paso 1, Storage, paso 2, Colección, paso 3, Básico. Ok, vamos a mirar la configuración de filtros, ya que el filtro nos muestra lo siguiente. Primero, si vemos este minero así, X minero, y está en colorcito, es decir que ese minero nosotros lo tenemos. Pero nosotros estamos interesados en comprar otro minero. Entonces vamos aquí a aplicar el filtro que nos muestra de 48. Y además de eso, necesitamos, para que nuestra vista sea mucha más rápida, bonus del más alto al más bajo. ¿Por qué? Porque vamos a ir comprando los mineros que sean con más bonus hasta el de menos bonus. Como ven, estos mineros son los que yo ya tengo. Yo ya tengo todos estos mineros, por eso tengo más del 70% de bonus power y vamos por ese 100. Aquí una corrección, chicos. No le vayan a dar Paginados, porque si le dan Paginados, les resalta y no pueden ver los mineros que ya tienen. Entonces, en lugar de esos, denle en Load More, que es Cargar Más. Con eso, ustedes pueden desplazarse y ver los mineros, tanto que ya han visto, estos como estos. Entonces, como ven, todos estos mineros, efectivamente yo ya los tengo, ya los tengo. Y venimos a estos, los que están en gris. Estos son los que tenemos que comprar. Entonces, ¿cómo los tenemos que comprar? Pues primero, hagamos una búsqueda. Vamos por este 10%. Scan, copiar. Nos vamos a ir aquí. Rollercoin, nos vamos a donde dice el Marketplace. Y en el Marketplace tiene una opción de búsqueda, así que vamos a buscarlo. Scan. Vamos a ver que este con ese 10%. Ni siquiera lo están vendiendo. Ok, descartado. Vamos con este. Answered. Vamos, clicker, copiar, pegar. Es mucho más fácil que la parte 2 donde les decía. Pueden combinar ambas estrategias. Pero digamos, este vale 259 Roller Token. No nos alcanza. Nuestro presupuesto es un poco más bajo. Yo ayer estuve buscando, buscando, buscando. Y hay buenos a buen precio, pero empiezan ya con el valor del 2%. 2% de bonus para lo que tenemos. Digamos, este está en 400, más de 460. Imagínense en eso. No nos alcanza. Entonces, sigamos en la búsqueda. Y yo aquí le di encargar más. Y pude encontrar un minero a buen precio que ahorita ya se los voy a mostrar. Pero si no alcanzamos, vamos a buscar, vamos a irnos con uno del 3%. A ver si lo logramos. Digamos, este está en el 3%. Divin, copiamos, pegamos. Campeones, dejen su like si les gustó esta estrategia. Y también, si no es la primera vez que está en este video, considere suscribirse. Hay contenido de calidad y presentamos varios negocios. Recuerden, llevamos más de 2 años en Roller Coin. Vamos con el Roller, no están muy costosos, 133. Tocó bajarnos a los del 2%. Vámonos a ver si conseguimos este del 2%. Recuerden, es con el presupuesto que tenemos nosotros en este momento. Este está en 105, muy costoso. Aún así, sigue siendo muy costoso. Vamos a buscar este del 2%. O lo que pueden hacer, que yo también hice, fue, digamos, el 1,5%. Ustedes empiezan a buscarte el 1,5% hacia arriba. Y recuerden, los grises son los mineros que nosotros no tenemos. Los grises son los mineros. Digamos, este vale 29. Ese lo podría comprar, pero yo le estoy apuntando al 2%. El 1,5% me sirve. Pero esa estrategia ya la voy a empezar a usar. Y del 2%, este, creo que es este, lo tengo desbloqueado acá. No, el que tengo aquí es el Sub-Airboard. Sub-Airboard, este no lo tengo. Y está a buen precio. Control-F, Control-V, acá está, Sub-Airboard, 75,000, 2%. Voy a buscar los que están alrededor de Sub-Airboard. A ver si de pronto lo consigo a mejor precio. Aunque este está a muy buen precio, que es en 36 Roller Token. Recargamos a ver si no se nos ha ido. Ese lo encontré ayer, pero esperé hasta hoy para mostrarles a todos. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. 36, sigue ahí. Sigamos buscando qué tal que encontremos un buen minero a un buen precio. Este está a 64. O sea, se sale. Póngale cuidado. Este está en 64 Roller Token. Pero es que trae 200,000 Tera Hashes. Por eso es que es más costoso. Este trae 300,000. Este es 125,000. Este trae 75,000. Pero aún así lo he encontrado a buen precio. Este trae 95,000. Vamos a ver si lo encontramos a buen precio. Control-C. Vamos aquí. Control-V. Imagínense. 58. 58. ¿Quién le pasa? ¿Qué le pasa a estos manes? 95,000. Así que nos vamos a ir por el Sub-Airboard. Que ya lo tengo aquí. Lo que hice fue simplemente Control-C. Nos vamos aquí al Marketplace. Y en la opción de buscar, lo buscamos y encontramos diferentes versiones. El de 36, el de 59 y el de 2100. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y recuerden que estos ya son con Merge. Es decir, con Parts. Que nos da 173,000. Este nos da un Mission. Y esto con razón vale tanto. Pero por ahora nosotros nos interesa el porcentaje que es el 2%. Recuerden que al iniciar el video empezamos con un Bonus Power de 72,42%. La idea es subir al 2%. También recuerden que esto lo pueden hacer ustedes con una calculadora para subir cuánto pueden de Power. Ejemplo. 2,706 más 2,5%. Nos va a sumar 0,25 para un total de 12,96 sin contar el poder del minero. Si es correcta nuestra operación, vamos a hacer la compra. Vamos a darle aquí donde dice Comprar. Vamos aquí donde dice que sí, efectivamente vamos a comprar. Y vamos por esos 13 peta-hashes. Lo merecemos. Recompensa desbloqueada. Dos Roller Token. Y puntos. Excelente. Excelente. Así que vamos a irnos acá. Este lo vamos a seguir buscando. Vamos aquí a inicio y nos dice cuánto que subimos a 74,42%. Y efectivamente campeones 74,42%. A ver, a ver, a ver. 74,42%. 74,42%. Es nuestro nuevo poder de minado. Así que aprovechen. También les cuento de Astros Sport Bet. Es un proyecto en el cual hacemos apuestas deportivas. Con pacto de retroventa. Para que lo aprovechen. Listo. Una pausa publicitaria. Campeones, gracias. Completamos los 13 peta-hashes. Y ahora vamos a colocar el minero. Por acá. Y efectivamente campeones. Vamos a decir que subimos a 13,085 peta-hashes. Gracias a ustedes por seguir viendo estos videos. Todo el conocimiento que ustedes tengan. Pueden dejarlo en los comentarios. Yo he tratado de darles las mejores estrategias. Para que les saquen jugo a esta página. Que lleva más de tres años pagando. Yo la conocí hace más de dos años. Y me ha dado muy buenos resultados. Por lo cual ustedes lo pueden ver en el video. Subimos aquí de posición. Mi objetivo es estar en el top 100. O en el top 10. De mineros de Rollercoin. Hay trabajo por hacer. Sí señores. Pero siguiendo la última estrategia. Que les he compartido en los últimos videos. Lo vamos a lograr. Éxitos y bendiciones para todos. Suscríbanse. Dele like. Y compartan esta información. Chau chau.